En Twenty no creemos en contratos, pero solo hay uno que creemos nunca se debe de romper, el que tenemos con nuestras madres. Ahí te dejé tu tupper de comida, hijito, pero me lo traes. ¡No me lo vayas a perder! Por eso en Twenty decidimos que la mejor forma de celebrar el Día de la Madre es otorgándole a ella la tranquilidad de que ese contrato se mantenga intacto. Twenty presenta a Itaper. Reunimos a nuestro equipo de innovación digital para iniciar un proyecto revolucionario. Un tupper de comida con un chip GPS que se conecta a un app de celular. Así podremos ubicarlo en dondequiera que esté y nuestras madres por fin podrán vivir en paz. ¡Adiós chancletazos! ¡Adiós discusiones! Pronto todas las comidas de mamá tendrán el dulce toque de la tranquilidad. ¡Ahí Taper! Una idea auspiciada por Twenty, inspirada en mamá. ¡Y tú Taper! ¡Ahí Taper!